Muy bien, pasaron 35 minutos de las 4 de la tarde y veníamos contándoles estos días del crecimiento de Radio 10, que estamos muy agradecidos por sobre todas las cosas, toda la programación, y ahora le ponemos un plus, porque claro, ya que ustedes nos están acompañando tanto, dijimos, bueno, vamos a seguir jugando fuerte, dijo Pedrón y Carvallo. Sí, y la verdad que la apuesta fue buenísima, ¿no? Porque además de ser un gran profesional, se siguen sumando grandes tipos a la programación. Exactamente, y las cosas van de la mano porque aquí arranca, ahora les voy a decir cuándo porque se me apagó el celular, acá está, el lunes, primero, ¿a qué hora? A las 2 de la mañana, de 2 a 5, ¿verdad? Si no me equivoco, de 2 a 5, además con Gustavo Romero y todo el equipo también que está acompañándolo habitualmente. Aplausos, señores, para el señor Claudio Orellano. Demasiado exagerado. Querido, ¿cómo andás? Bueno, un placer, Fernando, un placer encontrarme con el hijo del Negro Blanc. Claro. No sabés que laburé con Guillermo en otras épocas en Radio Libertad, cuando Romay compró Radio Belgrano, estábamos ahí haciendo la mañana de soldar, y laburé con el Negro Blanc mucho tiempo, que hacía espectáculos, naturalmente, el negro, ya era famoso, el negro, mucho más famoso que cualquiera de nosotros. Así que bueno, así que me da un placer verlo al libro. Lo mismo digo. Muchas gracias por el recuerdo. Bueno, Fernando, placer grande de estar acá con ustedes, acá otro amigo querido. Y en estos tiempos tan difíciles hacer radio. Sí, vos sabés que yo lo tomo como una bendición. Sí, iba a decir la misma palabra. Viendo la situación que se está viendo en los medios públicos, particularmente, lo que está pasando en Nacional, acá tenemos un testigo vivo. Bueno, yo fui testigo vivo de lo que podía venir hasta el 30 de noviembre. Y bueno, hay malas noticias también que se van gestando dentro de la TV pública. Entonces, ante ese panorama tan horripilante, tan nefasto, tan horroroso, es una bendición que te llamen, te convoquen para hacer una madrugada en una radio tan importante como esta. Sí, claro, claro. Y bueno, me imagino que, claro, de dos a cinco de la mañana tenés que mezclar un poco de todo. ¿Qué vale? ¿De qué va el programa que te llama Último Momento? No sé por qué le puse el Último Momento. Andás a ver, ¿no? ¿Vos tenés idea por qué le puse el Último Momento? Ustedes se acuerdan. Hay algunos que se van a poner nerviosos en otro lado, ahí por la calle, en la avenida Juan de Garay, a Zofar, se van a poner un poco nerviosos. Sí. Pero voy a jugar con eso. Sí, pero claro. Obviamente. Es tuyo. Se lo dije alguna vez a algún directivo del canal, respetuosamente, le dije, che, a vos te falta Ariel Delgado y te falta a mí, le dije. Directamente, claro. Claro. ¿No? ¿Pero por dónde va a ir el programa? Por ahí. El programa va a ser un programa de información general, donde vamos a mantener también viva la actualidad, vamos a hacer un resumen de la jornada anterior y de lo que vaya ocurriendo en el momento, el aquí y el ahora, ¿no? Es algo cognitivo un poco también, el aquí y el ahora, vamos a vivir el aquí y el ahora, pero va a haber secciones, va a haber muchas secciones de tango, va a haber secciones de economía con Graciela Moreno, voy a incorporar a Ariel Pratt haciendo su sanatario. ¡Uy! El negro Pratt, el negro Ariel se suma una vez por semana, cada madrugada, también Fito Fratti, que es el fotógrafo de los rockeros de aquella, de antaño, de la época de oro del rock argentino. Fito va a comentar alguna anécdota sobre algún personaje del rock en esta historia larga y rica de este género musical tan nuestro, ¿no? Porque hay un rock argentino, está el rock mundial, pero hay un rock argentino. Por supuesto que sí, y hay mucho oyente en ese horario, gente cree que no, y hay muchísimo oyente en la labor. Claro, muy cautivos además, de los tipos que están solos, de los tipos que no pueden dormir y los tipos que se levantan, a las 2, 3, 4 de la mañana para ir a laburar, no solo los que se levantan, sino los que están laburando. Los que están laburando también, exactamente, y los que están estudiando, hay muchos que están estudiando y cocinando. Y viste lo agradecido, digo, agradecido una palabra porque parece que uno les diera algo, es un id y vuelta hermoso, viste, los oyentes de esa hora. Y además te oyen, te oyen y no se pierden ningún detalle. Yo llamo a la oyencia, yo inventé ese neologismo, oyencia, audiencia, oyentes, ¿no? Entonces la oyencia hay que darle mucha pelota en lo que dice, y estar atento a cada cosa. Tampoco dejarse llevar, a veces la oyencia también es medio autoritaria, te impone ciertas cosas, no sé, bueno, pero bueno, hay que escuchar a la oyencia. Bueno, bienvenido, es un placer tenerte. Para mí también, Fernando. Además de un gran profesional, sos un gran tipo. Gracias, Fernando. Los que te conocemos sabemos la calidad de persona que sos. Así que es un placer para esta radio que sigue creciendo, sumar a un hombre que le puso el nombre del programa a algo que lo tiene patentado él, ¿no? Me dijiste, el programa se va a llamar como... El último momento, sigan escuchando a Fernando Borroni, aquí en La Diez, ampliaremos. Y el lunes, el lunes primero, de 2 a 5 de la mañana, el último momento con Claudio Arellano y Gras, equipo, aquí en La Diez, claro. En la radio y en YouTube. No se desesperen. Con Fernando Borroni. En Radio Diez. El sonido de la realidad.